¡Vamos, Rodrigo! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Nueve! ¡Listos! ¡Bien! ¡Mamá! ¿Quién tira ahora? ¿Mariana? ¿El puntazo de la técnica acá? ¿La que va bien? ¿La que pasa en la nariz? ¿La nariz? ¿Puntazo en la nariz? No pudo que rinde para el siguiente ¡Claro! ¡Sí! Es chiquito el arco Sí ¡Vamos, Rodrigo, eh! ¡Vamos, Rodrigo, eh! ¡Vamos, Rodrigo! ¡Bravo! Sí Al ganó sí la técnica final No creo No creo ¡Bien! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡Está filmado! ¡Está filmado acá, vos! Está muy lejos Está muy lejos acá ¡Bien! 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 ¡Bien!